Estos son los precios de los 5 mejores mazos de cada uno de los juegos más jugados de cartas. ¿Qué nos parece? Bueno, lo primero a mí que me parece es que los juegos de cartas les ha ido a las manos el nivel de precios que tienen solamente por poseer los 5 mazos jugados en la actualidad, en su formato, digamos, estándar o equivalente. Porque Magic ni siquiera es el más alto, lo cual es bastante llamativo. Sí que es cierto que está en el grupo de los que es caro, pero desde luego el caso de Flesh and Blood, que podemos ver por aquí arriba a la izquierda, es que es absolutamente demencial que tener los 5 mazos más jugados o mejores, que al fin y al cabo viene a ser casi casi lo mismo. Estamos hablando de 4.000 dólares prácticamente, 3.700, el tener esos 5 mejores mazos, que al fin y al cabo, si tú eres un jugador competitivo que quieres estar ahí, poder jugar el mazo que desees dentro de lo que se considera top dentro de un juego, te va a suponer estar gastando casi 4.000 dólares, 3.700. Esto es actualmente, de acuerdo a este vídeo ya lo sabéis, lo estamos grabando 25 de mayo y son unos precios, ha hecho el cálculo alguien, cogiendo los 5 mejores mazos de cada uno de estos juegos y ha hecho el valor de mercado. Bueno, son todo aproximaciones, o sea, no lo toméis al pie de la letra, seguramente estos precios son imprecisos, pero no creo que haya mucha diferencia con la auténtica realidad, dependerá también de los países, etcétera, etcétera, de mil cosas, ¿no? Pero vamos, que en Magic cueste casi 2.000 dólares el tener los 5 mejores mazos del formato, me parece una exageración. O sea, el juego es caro, siempre lo ha sido, pero nunca tan caro como lo es ahora mismo, está disparado, estándar, hablaremos del porqué, yo creo que en un vídeo próximo, el porqué creo que estándar está disparado. Y podríamos decir que hay, digamos, efectivamente, Flesh and Blood, que por cierto es un juego que le ha plantado mucha guerra a Magic estos años de pandemia. Flesh and Blood ha aprovechado que Magic se ha quedado un poco como atontada a nivel, como si no le importase la competencia y Flesh and Blood ha aprovechado esto y ha sacado un circuito de torneos potentísimo y le ha robado muchos jugadores a Magic, sobre todo jugadores competitivos, ¿no? Jugadores de estos que, de lo que estamos hablando precisamente, ¿no? Pero Flesh and Blood, no conozco el juego, o sea, sí lo conozco, pero no lo he jugado nunca. Tengo un amigo que estuvo jugando el campeonato de España de Flesh and Blood, se clasificó para el campeonato de España, y que tiene mazos y que juega y tal, y me ha comentado el tema. No sé exactamente cómo funciona su sistema de lanzamiento de cartas, pero que son muy difíciles de conseguir, bueno, muy caras, mejor dicho, porque difícil no hay nada, ¿no? Si tienes dinero, no es difícil. Pero hay cartas que digamos que en estándar valen cientos de euros o de dólares, y el formato estándar es el equivalente que tengan, como digo, no conozco el juego por dentro, pero sí conozco a alguien que lo juega, y tiene un precio disparatado, ¿no? El precio de este juego, y es por cómo hacen el lanzamiento de sus productos y la exclusividad de los lanzamientos, y también ley de oferta y demanda, ¿de acuerdo? Hay poca oferta, bueno, lo de siempre, pues cuestiones económicas que tampoco me quiero entretener mucho. Así que tenemos Flesh and Blood, que prácticamente duplica al resto de juegos. Luego tenemos un segundo grupo de juegos, en el cual podríamos meter los cuatro siguientes, del 2 al 5, que tendríamos Vanguard, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, por cierto, tengo mazos de Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, no tengo mazos físicos, pero sí que tengo los 3 o 4 mazos buenos de Yu-Gi-Oh! en digital, los tengo, ya sabéis que estuve el año pasado jugando bastante, cuando salió el nuevo juego de PC, de Yu-Gi-Oh!, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo, el Duel Masters creo que era, ¿no? Que venía a sustituir al antiguo, o el Master Duel, o bueno, el de Yu-Gi-Oh!, metí pasta, metí dinero, jugué bastante durante un par de meses o tres, estuve dándole muy duro y me monté los 3 o 4 mejores mazos del formato, y de hecho llegué incluso a jugarlos, a dominarlos, quiero decir, porque Yu-Gi-Oh! es un universo distinto a Magic, y me costó mucho Yu-Gi-Oh!, el juego de cartas que más me ha costado dominar, pero bueno, al final los acabé dominando y es un juego más divertido que yo pensaba, no quiero hablar ahora de juegos de lo buenos que son o lo malos que son, he hecho vídeos hablando de Yu-Gi-Oh!, de Magic, o sea, he hecho vídeos hablando de los diferentes juegos de Magic, de cartas que hay, perdón, que hacen competencia con Magic. Por cierto, estamos hablando de Magic físico, por supuesto, no lo he dejado claro, pero algunos de estos juegos solo existen en físico, como es el caso de Flesh and Blood, sin ir más lejos, ¿no? No existen en digital, como Magic sí que tiene su Magic Arena y su Magic Online, Yu-Gi-Oh! tiene su, pues el Duel Links y el Duel Masters, o bueno, como se llamen, no recuerdo los nombres ahora mismo, Pokémon también tiene sus versiones digitales, el TCG Live, que es el nuevo, ¿no?, y el antiguo, el TCG Online, o como se llamen. Bueno, el caso es que tenemos este segundo grupo de juegos, Vanguard, Yu-Gi-Oh!, Magic y Dragon Ball, que digamos que están en torno a 2.000, ¿vale? Tenemos Flesh and Blood en 4.000, redondeando. Vanguard, Yu-Gi-Oh!, Magic y Dragon Ball en 2.000, estratosféricos estos precios. Y luego tenemos ya el Furgón de Cola, los otros 5 últimos juegos, mucho más baratos que los demás, sí que hay muchísima diferencia, de hecho incluso podríamos decir que Yu-Gi-Oh! está en otro grupo distinto. Porque aquí tenemos incluso Digimon, el juego de cartas Digimon. Bueno, tenemos Battle Spirit Saga, si alguien ha jugado estos juegos, estos no los conozco, ¿vale? Battle Spirit Saga, ni idea. Waze Sword, lo he estado mirando, es una especie de juego de waifus, pero creo que está hecho en Alemania. Hombre, el de One Piece, si lo conozco, porque todo el mundo conoce One Piece, que han sacado recientemente, hace nada, 3 o 4 meses el juego de cartas. Tiene muy buenas críticas, muy buenas reseñas, por cierto. El de Digimon, que no sabía que iba a seguir existiendo, sinceramente pensé que había desaparecido hace años. Y el de Pokémon, que es, por cierto, Pokémon es el juego de cartas más vendido del mundo, muchísimo más que Magic. Yu-Gi-Oh! es el segundo juego de cartas más vendido, hablamos de presencial, de físico, ¿eh? Y Magic es el tercero, al menos con la información de la que se dispone a día de hoy. No creo, me sorprendría muchísimo, que Flesh and Blood, Dragon Ball o One Piece o Digimon estén por encima de Magic, no lo creo. Pero sí que se sabe con certeza meridiana que Pokémon es el primero, luego Yu-Gi-Oh! y luego Magic, ¿vale? Lo digo porque si algún día oís lo de la frase esa, que he oído mil veces la mentira de que Magic es el juego de cartas más importante del mundo, el más jugado, que sepáis que es mentira. Ni el más jugado, ni el más vendido, ni el más importante. Ni en físico, ni en digital. Porque en digital es clarísimamente superior también Hearthstone. Hearthstone multiplica por 100 a Magic. No, por 100, pero sí por 10, seguramente el número de jugadores y de ventas. Entonces, que sepáis la realidad. Magic no es el más grande, ni el más importante, ni el más jugado, ni el que más vende. Ni el que más dinero genera en juegos de cartas, ni físico ni digital. En ninguno de los dos casos. Bueno, no sabía, sinceramente, no sabía que Pokémon era tan barato. O sea que con 400 dólares puedo tener los 5 mejores mazos del juego, del formato. Hablando del formato, el equivalente a estándar o el que haya de cada uno de estos juegos. Ya digo, estos dos ni siquiera los conozco, ¿vale? O sea, no había oído hablar de ellos nunca, ¿no? Sí he oído hablar de otros juegos, por ejemplo, y no están aquí, ¿no? De otros juegos de cartas que sé que existen. Bueno, hablando en físico, por cierto, a finales de verano, en septiembre, va a salir el juego de cartas de Disney. Se va a llamar Disney Lorcana. Tiene una pinta espectacular. Ha creado un hype gigante y se va a comer el mercado, ¿eh? El juego de cartas de Disney, Lorcana se llama. Se va a comer el mercado de juegos de cartas físicos, seguro. Seguro porque es de Disney. Es muy bonito. Los coleccionistas van a matar por conseguir esas cartas. Los jugadores van a querer jugarlo porque creo que han copiado inteligentemente las mejores mecánicas de los mejores juegos. De Magic, de... Bueno, de los juegos de cartas que hay, generalizando, ¿de acuerdo? Es un juego sencillo. Creo que no aporta nada nuevo el juego de Lorcana. Y eso es bueno. Es bueno para que sea masivo y que tenga un éxito abrumador a nivel comercial y marketing, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que los juegos de cartas son carísimos. Que Magic no es el más caro, pero sí está en el grupo de los más caros. Pero yo creo que aquí hay un factor que hace que Magic, aunque ponga aquí que vale 2.000 dólares los 5... Aunque no esté en el top, no esté Magic en el top, sí lo está, realmente. ¿Por qué? No sé... A ver, y aquí hablo con un poquito de desconocimiento y quizás me pueda equivocar, pero vamos, como son 10 juegos distintos, seguro que lo que voy a decir es cierto para más de uno de estos juegos. Y es... Seguro que los otros juegos no tienen un sistema de rotaciones como el de Magic, en el cual tus cartas, como máximo en estándar, van a durar 2 años. De hecho, eso lo acaban de cambiar. Acaban de hacer que las cartas duren 3 años en estándar. Si yo no compro una carta hoy de Magic, esa carta va a estar durante 3 años o casi, porque si rotan de año en año, entonces, claro, las que estén más cerca del año van a estar más cerca de haber durado 2 años en estándar. Pero van a durar casi 3 años. O por encima de 2 años todas ellas. Las que yo me compre nuevas de Magic en estándar van a estar... Y van a estar 2 años, pero justo con el cambio reciente que han subido a 3 años la rotación, van a estar casi 3 años en estándar y eso lo han hecho, evidentemente, porque hay una competencia, porque quieren que la gente cuando compre una carta sepan que le va a durar más tiempo y eso. Bueno, pero aún así, no sé cómo de rápido y cuánto rotan las cartas en los otros juegos, ¿de acuerdo? Pero seguro que Magic rota bastante en comparación con algunos de ellos y seguro que hace que estos, que parecen pocos, bueno, pocos, entre comillas, 2.000 dólares, sean mucho más de lo que realmente son, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Hearthstone. En Hearthstone hay unas cartas, colección básica, cartas que todos los años son legales en estándar y que, por tanto, no tienes que comprarlas nuevas cada año, porque son las mismas todos los años. Cosa que en Magic ocurría hace muchos años. La edición básica, tercera edición, cuarta edición, quinta edición, sexta edición, séptima edición, octava edición, eran colecciones que venían a traer más o menos las mismas cartas todos los años, de modo que no tenías que comprarlas y eran un poco el corazón, el núcleo del juego, ¿no? Y luego sí, las expansiones, pues sí que eran cartas nuevas, tenías que comprarlas, pero hacían que el juego fuese más barato y más accesible. Eso dejaron de hacerlo hace 10 o 15 años. En otros juegos sí lo mantienen. No tengo conocimiento suficiente para hablar de todos estos juegos, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Hearthstone, que sí que tengo bastante más conocimiento, sí puedo decir que Hearthstone sí lo hace. Tiene su colección básica y esas cartas valen siempre todos los años. Yo a día de hoy llevo años sin jugar a Hearthstone, entro en Hearthstone y sé que un grupo de cartas de las que tengo de toda la vida van a seguir valiendo en estándar. Bueno, pues como digo, Magic tiene varios factores en su contra en este sentido y es primero, la velocidad de rotación de las cartas, que dejan de ser legales en estándar y seguramente nunca más lo vuelvan a ser. No hay una colección básica o un grupo o un núcleo de cartas básicos que sean siempre legales en estándar. A esto le sumamos que Magic saca productos nuevos para estándar, no voy a decir cada día, pero cada tres meses como mínimo. Que lo mismo es cada dos meses, como ocurrió con Innistrad, como va a ocurrir con otras colecciones próximamente, como ha ocurrido en más ocasiones, o incluso cada mes, como acaba de ocurrir con Marcha de las Máquinas y con Marcha de las Máquinas las secuelas. ¿Vale? Entonces, seguro que el resto de juegos, o seguro que no todos, te sacan una colección cada mes, dos meses, tres meses nueva que afecta a estándar. ¿Y qué hace? Que a lo mejor, primero, seguro, que vas a tener que comprar nuevas cartas para complementar los mazos que ya tenías. Y seguro, que hace que algunos mazos que eran buenos dejen de serlo y que otros que no lo eran, ahora sí lo sean. Y que estos 1.940 dólares de esos 5 mazos se conviertan en otros nuevos 1.940 dólares de otros nuevos 5 mazos de cartas que no tenías, de otras colecciones previas o de cartas nuevas que acaban de sacar. Es decir, que estos números, estos números sacados por una persona que ha cogido los valores de mercado de alguna página web de referencia, ha cogido los 5 mazos de referencia de alguna página web que se consideran jugables o competitivos en esos juegos, ha sumado y ya está. Son números muy superficiales, muy planos, que nos dan una muy ligera idea de cómo está el tema. ¿De acuerdo? Entonces yo entiendo que seguro que Flesh & Blood va a ser el más caro de todos por mucha rotación y mucho producto que saque Magic. Supongo que Flesh & Blood va a seguir es que esta diferencia es abismal, es que duplica el precio. Pero seguramente de estos, del segundo grupo, seguramente Magic sea mucho más caro que esto realmente por el efecto de rotación, por el efecto de lanzamiento de productos. Seguro que el resto de juegos, Vanguard, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, no siguen una rotación tan repetitiva de sus cartas y sacan tanto producto el año nuevo que afecta a estándar. Y no hablemos además, por cierto, que es otra cosa, que uno cuando juega Magic no quiere jugar solo estándar, quiere jugar estándar. Tengo un amigo que juega Commander, me voy a hacer un mazo de Commander. Y hay un torneo de Pauper, me voy a hacer un mazo de Pauper. Tengo un amigo que juega Legacy y vamos los domingos a jugar un torneo a la tienda del barrio y tengo un mazo de Legacy. Al final Magic es tantísimos formatos y es tan grande que no tienes solamente los cinco mazos de estándar o si quieres estar al día. Y si no, eres un casual. Y ya está. Dices, no, pero es que no te obligan a gastarte ese dinero. Ya, ya sé que no te lo obligan. Pero no te obligan, pero te inducen a ello con artimañas de marketing y de artimañas comerciales y estrategias comerciales para forzarte a gastar más y más y que tengas la necesidad psicológica de comprar todo ese producto para no quedarte fuera de la onda. Es que la gente dice, no, pero nadie te obliga a comprar tal. Bueno, no te obligan, pero te están utilizando métodos coercitivos de alguna manera para ello. ¿De acuerdo? Bueno, lo que sí que está claro, como digo, es que Magic va a estar entre los caros y que seguramente esto en 1940 sea una percepción muy poco cercana a la realidad y que la realidad ponderando, teniendo en cuenta también esos factores de rotaciones y de lanzamiento de productos sea mucho más grave que esto. Pero lo que sí que está claro también es que hay juegos que sí que son baratos. Digimon, Pokémon, One Piece seguramente sean juegos mucho más asequibles y ya digo, Pokémon como mucho en el peor de los casos seguirá un sistema de rotaciones y de lanzamientos similar al de Magic en el peor de los casos. Y es evidentemente muchísimo más barato. Además, por cierto, no se lo sabéis, si tú compras un sobre de Pokémon en físico, ese sobre viene con un código canjeable en el juego digital. ¿Vale? Por un sobre equivalente. En el juego digital, cosa que Magic nunca quiso hacer, creo que hicieron un experimento, no debe de salir bien y no lo han vuelto a hacer. ¿Vale? Hicieron un experimento muy muy reducido, solamente creo que fue en Nueva Zelanda hace tres o cuatro años cuando salió Magic Arena o a los primeros tiempos de Magic Arena de introducir códigos en los sobres y no se supo mucho sobre el tema, ¿verdad? Porque eligen Nueva Zelanda pues precisamente porque si hay un país apartado, lejano, distante y muy fácilmente muy fácilmente, digamos, bloqueado o inaccesible para el resto del mundo, pues es Nueva Zelanda. Entonces, hicieron esa prueba no se supo mucho sobre el tema, no debió salir bien, no lo han hecho, pero en Pokémon, por ejemplo, sí, sí funciona así. Los sobres tienen con un código canjeable directamente por sobres en Pokémon. Quizás eso también abarata bastante el coste del juego de cartas físico porque la gente también tiene la opción de jugar en digital y bueno, cuestiones de oferta y demanda volvemos al mismo tema de antes, ¿no? Entonces, bueno, todo esto no sería tan grave como digo si no fuese por la estrategia comercial de Magic que yo creo que disfraza un poco este número y por sus otras políticas y funcionamiento general que ya todos conocéis. Entonces, en este vídeo no quería hacer una crítica especialmente grande a Magic sino simplemente mostrar esta pequeña infografía de precios, de costes de los diferentes juegos que existen. Como digo, los precios, los valores, que al número que aparecen aquí son una mera referencia, no los toméis al pie de la letra porque esto es el precio de este año. Quizás el año que viene los precios son totalmente dispares. Otra cuestión, no tiene en cuenta lanzamientos, rotaciones de los diferentes juegos. El creador de esta infografía pues lo que ha hecho es coger una página web de referencia de precios y ha sumado valores. Una página web de referencia de los mazos más jugados y ha elegido los listados de los mazos que él ha considerado. Como digo, estos precios pueden fluctuar bastante respecto a la realidad. No me sorprendería que si hiciésemos este mismo cálculo aquí ahora mismo en España con una página web que elijamos nosotros, con una tienda de precios que elijamos nosotros, me salga aquí 1000 para Magic o 3000. Creo que va a fluctuar bastante, pero creo que sí te da una idea. Una idea de por dónde van los tiros y cómo va un poquito el tema de los productos de los diferentes juegos de cartas que existen. Hay otros juegos de cartas como digo bastante importantes. No los he jugado pero sí que voy a hablar de ellos. que no están aquí en este listado. Otros que no conocía y bueno, de todas maneras estamos en 2023. No estamos en los 80, no estamos en los 90. Yo no sé qué futuro le quedan a los juegos de cartas o de mesa incluso. Es un vestigio del pasado. Yo veo a los chavales jóvenes, a mis sobrinos, a los niños. Yo no los veo jugando con cartas físicas. No los veo jugando con juegos de tablero o de mesa. No es una crítica. Yo siempre he sido jugador de esto pero porque yo nací en los 80 como muchos de los que habéis estos vídeos o en los 90 y sí, no había internet, no teníamos PC en casa, no teníamos teléfonos móviles en los 80, en los 90. La mayor parte de la gente no tenía ese tipo de cosas. No hemos tenido internet hasta hace muy poquito. Internet generalizado quiero decir en todas las casas. Yo no he tenido mi primera conexión a internet mía propia la tuve en 2009 2009 creo que fue si no me equivoco estoy echando estoy diciendo no, fue antes a lo mejor 2007 o 2008 puede ser para que os hagáis una idea y yo no veo a la gente utilizando cosas físicas las veo con los teléfonos móviles los veo pues eso con tema digital y yo no sé qué futuro cuánto futuro le quedan a los juegos físicos de cartas o que sean algo meramente anecdótico pero desde luego estos precios no ayudan mucho estos precios se mantienen y este tipo de mercado se mantiene porque lo estamos jugando gente que ahora tenemos 30 40 o 50 años la gente que viene de los 80 de Dungeons & Dragons de los 90 de Magic de esas épocas en las que los juegos de mesa, de tablero de rol de cartas se explotaron y han crecido o se han mantenido porque estos jugadores que teníamos 5, 10, 15, 20 años en aquellos años pues ahora tenemos 30, 40, 50 y tenemos poder adquisitivo y podemos permitirnos gastarnos 1000 euros en un mazo o 2000 o lo que cada uno pueda permitirse pero desde luego tienes más poder adquisitivo con 40 que con 10 años espero supongo ¿no? entonces se mantiene esto pero estamos empezando a llegar al fin de esto es inevitable es la cruda realidad es como si te dedicas a vender máquinas de escribir y dices ¿por qué ya no vendemos máquinas de escribir? ¿qué está pasando? pues Olivetti dejó de producir máquinas de escribir y ha tenido que reconvertirse y reinventarse y dedicarse a otro tipo de productos digitales de maquinarias similares pero ya no máquinas de escribir y el contenido físico está llegando está llegando a su fin bueno a lo mejor dura 10, 20, 30 años más lógicamente porque no nos vamos a morir mañana nosotros ¿no? seguiremos viviendo otros 10, 20, 30, 40 años más y supongo que seguiremos comprando este tipo de productos físicos pero desde luego el dominio que tuvieron en los 80 en los 90 en los 2000 está llegando a su fin y estamos viendo los últimos coletazos y estos precios y este sistema que siguen siguen el sistema que más beneficio les da y es cierto y es lo que tienen que hacer pero desde luego no hace que entren nuevos jugadores no es sano para la comunidad hace que la comunidad cada vez sea más pequeña más no sé qué palabra utilizar exactamente pero más decrépita ¿no? más cena a la realidad más distante del mundo real ¿no? y no creo que sea bueno para nosotros para los jugadores o para los coleccionistas o la gente que compra o que sigue jugando estos productos con estos juegos pues creo que nos aleja de la realidad ¿no? y con esto también quería un poco que tuviese en cuenta como siempre últimamente ya sabéis que estoy haciendo unos vídeos un poco distintos un poco peculiares pero es porque me siento así estoy sin la webcam ¿vale? no quiero webcam quiero quiero sentarme relajarme explayarme mirar al techo y estar diciendo lo que me sale del alma y del pensamiento viendo cositas cositas que todos los días encuentras por internet una nueva todos los días hay una nueva de estas de cosas de pensamiento negativo ¿estoy pasando días de pensamiento negativo? pues puede ser acerca de Magic y y si lo hay si todos los días hay algo nuevo es por algo o sea no es que yo me lo invente son cosas que que están ahí y nada como digo muchas gracias a todos por todo vuestro apoyo todos estos años están siendo increíbles y espero que duren mucho más al menos otros 30 o 40 años más como os estaba diciendo seguiré aquí en YouTube es broma no sé qué pasará dentro de 30 o 40 años no sé si YouTube existirá dentro de tantos años no sé si nosotros existiremos y yo estaré si Magic existirá esperemos que sí como digo pero no podemos saberlo pero estaré todo el tiempo que me sea posible con vosotros y jugando Magic y comentando Magic y esas cosas ¿no? estoy en otra época hemos llegado a otra época el canal va sí lógicamente seguiremos jugando a Magic y eso pero estos días desde luego están siendo así porque me siento así y ya está así que nada como digo muchas gracias a todos por vuestro apoyo que nos ha llevado hasta donde nos ha llevado a MagicBlock y a toda la comunidad muchas gracias por estar siempre ahí si no estáis suscritos al canal es la primera vez que habéis un vídeo mío pues suscribíos os lo agradecería muchísimo por supuesto si leéis a la campanita además YouTube os notificará cada vez que es un nuevo vídeo lo cual está genial si queréis echarme una mano pues mira la mejor forma de echarme una mano es un comentario debajo del vídeo para que yo lo lea y vea un poco cuál es vuestra opinión la necesito sobre todo ahora en esta época mía necesito luz también el compartir el vídeo en redes sociales o con vuestros amigos en un WhatsApp en un Telegram en un grupo de lo que sea me ayuda muchísimo también muchísimas gracias por eso y nada más que espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego